Integrantes de organizaciones juveniles opositoras expresan su deseo de participación en la competencia por cargos a diputaciones de cara a las elecciones de noviembre. Desde la organización nosotros hemos estado promoviendo el liderazgo de nosotros los jóvenes en todos los espacios, como dijo Oli, nosotros no aplaudimos decisiones, nosotros somos también tomadores de decisiones y en el futuro para ser tomadores de decisiones tenemos que estar dentro de ese gobierno. Más que aspiraciones es el compromiso, el compromiso de que los objetivos que nosotros tenemos como organización de promover la libertad para los jóvenes, la libertad para Nicaragua, la libertad de organización, de expresión, de movilización, se cumplan y estemos también presentes nosotros para guardar una democracia. Obviamente los deseos y las aspiraciones siempre están, nosotros como jóvenes consideramos que tenemos que ser partícipes de este cambio y de este relevo. Obviamente estamos siempre en el constante profesionalismo, educarnos, perdón, con el objetivo de mejorar y de ser parte del cambio. Realmente como jóvenes considero y digo y hablo en muchos cuando digo que debemos de tomar la responsabilidad y darnos el paso a seguir por el cambio de Nicaragua. Sin embargo, aún se desconoce el mecanismo que se implementaría desde la Alianza Ciudadana en este proceso de selección. Sobre el proceso de selección de candidatos, el mecanismo, la comisión de enlace de la Alianza Cívica está en ese proceso de consenso, de negociaciones, de pláticas con la representación en el enlace del partido y pues en su momento cuando ya haya información concreta, esperemos que mañana se dé esa conferencia o en los siguientes días, pero no podemos decir mucho porque también es exponer a las personas al consenso que se está trabajando y como sabrán, pues es también exponer en este momento. Entonces yo creo que esta estrategia de que nosotros pedimos a veces comprensión de la gente es por el mismo contexto. Aquí la gente que ha aspirado a ser presidente, bueno, seis están presos en este momento. La doctora María Asunción es una perseguida política, entonces no es tan fácil. Sin embargo, aún en ese proceso tan complejo de persecución, de amenaza, pues tenemos que intentar estrategizar alrededor de eso y en su momento se va a dar a conocer. Marcos Medina, Noticias 12.